¡Hey! Hola, soy Paus, y se preguntarán por qué estoy aquí. Bueno, quiero decirles que he creado hoy un experimento FUERA TOADS. Sí, se llama FUERA TOADS. Bueno, pues sí, yo me estaba dando una ducha, y entonces, culpa por accidente, me escogió un experimento, y entonces dijo, es perfecto para matar TOADS. Entonces llamo así, FUERA TOADS. ¡Así es! ¡Hemos creado este nuevo experimento! Bueno, vamos a comenzar dándoles un ejemplo para decir que esto es verdad, ¿ok? ¿Listos? ¡Acción! ¡Hey, Mario! ¡Sí, Toa! ¿Me puedes invitar a una de tus galletas morosas? ¡No! ¡Hey, Mario! ¡Hey, Mario! ¿Me puedes invitar a una de tus galletas morosas? ¡No! ¡Hey, Mario! 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 ¿Qué? 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 ¿Me puedes invitar a tus galletas morosas, por favor? ¡Ya te dije que no! ¿Cómo tengo una solución para que Toad se vaya? ¡No me quiero ir! ¡Sí! He encontrado una solución. ¿Eh? Bowser, ¿qué se supone que estás haciendo aquí? Es que la de este experimento ha llamado ¡Fuera Toad! ¡Fuera Toad! Y así podrá irse el Toad. ¿Eso es verdad o es mentira? No, es verdad. Ya está disponible en nuestras tiendas. ¡Sí! Es perfecto para que el Toad se vaya. ¡Mételo en esta taza! ¡El agua! ¡Oh, está bien! ¿Y cómo se hace para que el Toad se vea? ¡Sólo lanzale el agua en su cara y así se irá! ¡Oh, ok! Muy bien. Listo. Ya. ¡Ah! 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 Perfecto. Se fue. Gracias, Bowser. Es un placer, Marí. ¡Wow! ¡El Fuera Toad está aquí! No lo puedo creer. ¡Ah! 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 y si se preguntan cuánto cuesta el matatúa para que los que se animan a comprarlo 10 cuestan soles 10 soles no 20 soles no 30 soles no 40 soles no 50 soles si quieren comprarlo está disponible en estas tiendas o sólo pueden pedir el delivery de verdad en serio compresos los que quieren tienen actual en su casa y le quieren matar así si quieren pedirlo por ello y él fuera todo llama el 050 106 y así podrás tener más información sobre este producto y recuerda este producto cuesta 50 soles la taza de la taza no está incluida en el fuera todo advertencia mantén fuera del alcance de los niños ya está disponible en estas tiendas supermercados y bodegas a nivel nacional